Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Road Therapy y en el tutorial de hoy vamos a tratar la herramienta CIE Color Appearance Model. Esto CIE quiere decir Comisión Internacional de la iluminación en francés y es un modelo de apariencia de color. Como vemos es una cosa bastante nueva, no está en muchos sitios y por lo que he podido ver tampoco es una cosa que esté como muy estudiada. El mismo manual de Road Therapy vemos que solamente le dedica esto a explicar cómo funciona y si vamos buscando por internet tampoco encontramos demasiada cosa. Casi todo lo que encontramos está prácticamente casi todo en inglés. Entonces este sistema nació en base de unos estudios del color para hablar de la percepción del color, tanto por las cualidades del color como por la luz que le ilumina, la luz que refleja, la luz del entorno, etcétera, etcétera. Es una cosa muy técnica y si lo queréis ver, lo veis, pero si no, tampoco os perdéis nada si dejáis de ver este tutorial. Como vemos, aquí tenemos una primera sección, que es las condiciones de escena. Para poder trabajar con esto hemos de tenerlo activado, ya que si lo tenemos desactivado no trabajamos, no podemos trabajar con él. Y entonces tiene un primer apartado, que es las condiciones de la escena, que serían las condiciones del entorno o de adaptación al entorno. Aquí tenéis la explicación, toda hay en inglés, pero tampoco dice el total de la transformación de adaptación cromática CIE de 2002, el total que hay. Entonces no explica tampoco demasiado nada. Estos dos deslizantes son curiosos porque para poder trabajar lo hemos de desmarcar. Entonces a partir de aquí sí que podemos trabajar con ellos. Y dices, bueno, pues ¿qué es lo que ves? Pues no lo sé, ¿qué es lo que veo? Sí que hay una cierta variación, pero en fin, tampoco podría explicar demasiado cómo va. Esto parece ser que Raw Therapy hace sus cálculos. Cuando nos vamos aquí a esta mayor explicación de cómo está implementado, esto, pues esto es esto. Hace sus cálculos y ya está, sin mirar demasiado al usuario. La siguiente sección serían los ajustes de la imagen. Bien, hemos tenido en cuenta que esto trabaja con varios ajustes, como es la luz o la iluminación o la luminosidad, como queramos llamarlo, o la luminancia en este caso, y que además dice, fijaros en el letrerito, en la explicación que da, dice, la luminancia en CAM02 difiere de la luminancia de LAB y RGB, y no da ninguna explicación. Todos los demás, pues también vienen a decir más o menos lo mismo. Pues tenemos esto, la luminancia, el brillo, el croma, que el croma en sí sería lo que es el color, qué tono de color sería, la saturación, que en esto llegamos a lo que es la saturación, y entonces Colorfulness, no sé cómo traducirlo, pero esto lo define como la diferencia o la influencia que tienen, no, la diferencia, perdón, que hay de color, pero con respecto a un gris medio. Es decir, son todo conceptos muy teóricos, que están por ahí. La protección de los tonos de piel, contraste sobre J, contraste sobre Q, que no sé lo que es, y el tono, que es el tono normal, y entonces el mapeo de tonos. Entonces el algoritmo, podemos ver que podemos escoger diversos, y entonces la zona esta nos tiene menos deslizantes. Como veis, este es el brillo y el coloreado, el otro, la luminancia y la saturación, y luminancia y croma, o bien, que nos lo presente todos. La prueba de que esto no está bien desarrollado es que, por ejemplo, en el... donde os lo he enseñado antes, esto, si lo vais a mirar, ya nos indica que uno de los inconvenientes que tiene, es que este sistema tiene, que no es un espacio de color, es un sistema de color, tiene un gamut muy pequeño, entonces que, cuando trabajan los deslizantes cerca del borde, pueden encontrar, o pueden producir efectos rarísimos. Otro de los inconvenientes es que este sistema puede interpretar como los píxeles oscuros, o los píxeles claros, o los píxeles estropeados, los puede interpretar como parte de la imagen, y hacer variar la imagen. Bueno, pues vamos a ver un poco la, la luminancia, pues... Ya vemos el efecto que nos hace, nos ilumina, nos da mucho más todo, y dice, bueno, ¿y qué diferencia tiene con el brillo? Pues, vamos a ver, un momento, que se vuelva a su sitio, vamos a darle otra vez al brillo, y... Como veis, no tiene demasiada diferencia, son, ya como he dicho, son cosas muy técnicas. El croma se refiere al color en sí, o sea, qué color tiene, que si es verde, si es rojo, si es amarillo, lo sube, le da más cantidad de rojo, verde, amarillo, de color que sea. Ahora, la saturación satura los colores. Además, como podéis ver, es bastante lento. Y la cantidad de color, pues ya veis el efecto que nos hace, pues prácticamente lo mismo. Entonces, pues queda uno un poco despistado. La protección de tonos, entonces podemos jugar con el contraste, que nos contraste la imagen, nos da un mayor contraste, o menos. Bien. Pues actúa como un contraste normal. Por eso os digo, si queréis, no os preocupéis demasiado de... de este... de este sistema de color. Aquí podemos hacer un mapeo de tonos usando el brillo del sistema. Y después vienen las curvas de tonos. En la curva de tonos, tenemos la curva sobre lo que trabajamos, sobre la iluminación o el brillo. Aquí, sobre iluminación o el brillo, la segunda curva. Y la otra podemos trabajar sobre el croma, sobre la saturación o el color. O sea, podríamos casi limitarlo a esto, a la luminancia, al brillo y a la saturación. Si le damos a la curva, tienen los tipos que ya conocemos. Le vamos a dar personalizado, porque así es mucho más rápido el poder hacer un cambio, digamos. Y aquí nos muestra el perfil de entrada, de la luminancia. Vemos que aquí... Le damos más o menos. Si queremos ver cómo nos afecta, tenemos que marcar... Aquí, a mostrar... ...la histograma de salida en las curvas. Que si no, hasta entonces, veis, no se ha variado. Este era el histograma lineal, normal. Este era el histograma de entrada. Y, en este caso, le daríamos, como veréis, el histograma de salida se moverá hacia la derecha, porque hemos iluminado todo mucho. Bien. Este ya está. Vamos a ver la siguiente curva. La siguiente curva que lo hemos puesto en brillo. Pues lo tenemos igual. Aquí muestra el histograma de salida. Aquí no lo vemos, ha de ser los de luminancia. Y en el brillo ya trabajamos como unos histogramas normales. Pero, sobre todo, ver esto de que es un sistema que, al menos aquí, en mi ordenador, va muy lento. No, así como el Cielab lo recomiendo, este tema no lo recomiendo. Y, después, aquí están las condiciones de visualizado de la imagen. Porque este sistema tiene en cuenta también cuáles son las condiciones de visualizado. Incluso si está sobre un fondo oscuro, si está sobre un fondo claro. Y, entonces, las condiciones serían la cantidad de iluminación que incide por metro cuadrado. Y el surround se refiere a lo que es el fondo sobre el que está el sujeto principal. En este caso, el surround de aquí sería todo esto de aquí, ya que el sujeto es la vaca. El surround, pues, entonces, nos lo da con una media. Con un cálculo que dice dim oscuro, como veis, y extremadamente oscuro. Y, entonces, él tiene el otro que supongo que esto es para intentar que los píxeles malos no tengan ninguna influencia, los píxeles estropeados, sobre el resultado final. Cosa que ya os había anunciado antes. Y, pues, esto es lo que tiene este sistema. No sé si os será útil, por lo menos que sepáis que existe. Supongo que se irá trabajando con él y dentro de unos años, pues, quizá sea un buen sistema y las máquinas estén adaptadas a él. En fin, no sé si os habrá gustado. No sé si os servirá para algo. Hasta luego, muchas gracias por ver el tutorial y hasta próximos tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!